Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Hace algún tiempo hice un vídeo sobre cómo tener los 120 drone kits para FPC. Ahora hay un vídeo nuevo para agregar estas baterías a FL Studio mucho más fácil. Así que bueno, vamos a abrir FL Studio y lo vemos. Vamos a abrir el browser, vamos a ir aquí donde dice librería, vamos a FPC, le damos al botón de descargar y a la derecha vamos a ver cómo va progresando la descarga. Ya se ha descargado, está extrayendo. Observen que ya figura aquí instalado. Le podemos dar a la lupa y nos va a llevar directamente al pack. Podemos ver una demo en FPC, aquí, esto es un proyecto. Vamos a abrirlo. Vamos a echar un vistazo rápido a cómo están creadas en el piano roll, por ejemplo ésta. Bueno, por si no lo sabía, un vistazo rápido para cargar los packs rápidamente. En FPC pueden ir aquí y seleccionar cualquier batería. Por ejemplo, Electrogram es una de mis favoritas. Luego tienen aquí unas cuantas composiciones. Pueden darle a la flecha para abajo y pueden cargar cualquiera en el piano roll. Bueno, nada más. Espero que os haya gustado. Ya tienen dos métodos para tener lo que es los 120 kick nuevos de batería. Un saludo. Chao, chao.